¿Qué hiciste, Lucía? El centro sería que tú quisieras que yo me vaya a vivir contigo en tu papá. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Sofía, ¿no piensas que estamos tirando nuestra vida a la basura echando tanta hueva? ¿Este todavía no lo pones? No, fíjate que ese caballito, cada que me muevo, tiene que encontrar su propio espacio y me lo ha encontrado pues a punto. No, no, no te preocupes, apenas llevo un mes. ¿En serio? Yo siento que me mudé ayer. ¿Cómo? Parece. La verdad les quiero confesar que sentía pelos de venir a esta noche. Pero ustedes son un público que sí me pelan, muchas gracias. Oye, ¿sí? ¿Puedes llegar a hacer un chunguito escandaloso? ¡Ay, por favor! ¿Escandaloso soy yo? No, señora. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada más me voy a hacer un chunguito. Amor, estoy cagando. Después de todas las cochinadas que hicimos en la cama, lo que te da pena es esto. Sí. Ricky ordenó todo y en su orden yo no puedo encontrar mi desorden. Son oxydis, son de familia, no tengo al día. Te quiero completamente desempeñado. Te voy a regresar con la vequedad de gobierno. Me parece perfecto. ¿Eh? No. Necesitamos es que desde ya te conviertas en el peor empleado que ha pisado ese despacho de ingenieros. ¿Alguien va a querer un carajillo? Son las nueve de la mañana. Yo sí te acepto una chela y un taco. Entren. ¿Me quieres aunque yo sea una señora? Claro que sí. ¿Sí qué? ¿Sí soy una señora? ¿Estás muriendo, Alvarito? ¿La fiesta de Lucy se cambió para acá? Sí estás bien menso, Antonio. ¿Qué les dije? ¿Que solo tenían paquete funerario? Ay, no deja todo con madera, Paci. Así es. No.